Las autoridades policivas desplegarán durante este fin de semana y puente festivo un plan de seguridad vial para acompañar los desplazamientos de propios y visitantes durante este fin de semana. Se plantearon diferentes puestos de control en los principales ejes viales del departamento, enfocados en controlar la velocidad en carretera, la revisión de documentos y prevención de accidentes. Con base en los datos del más reciente puente festivo anterior, se espera que por las vías de Córdoba se movilicen entre 10.000 y 15.000 automotores, especialmente hacia los municipios turísticos de la zona costera. Habrá apoyo policivo y del ejército con patrullajes para evitar situaciones de inseguridad en las vías del departamento. Las autoridades han señalado que hasta el momento el estado de las vías en Córdoba presenta normalidad, sin embargo, en la ruta entre Chinú y Lorica se han anunciado protestas de las comunidades que reclaman la intervención de esta carretera. Por lo anterior, se recomienda a los viajeros antes de salir verificar el estado de las rutas, no olvidar el kit de carretera, llevar consigo todos los documentos personales y del vehículo. Otra de las recomendaciones de las autoridades es evitar mezclar alcohol con gasolina, tampoco con un luz cansado o fatigado para evitar accidentes por microsueño.